Pues gracias a todos los que están sumándose al podcast en la repetición, el podcast de ideas de negocios, gracias a quienes están aquí en la transmisión en vivo, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, gracias por vernos, pueden saludar a nuestro invitado de hoy y también gracias a quienes nos ven a través de Industry Tren en español, este portal estadounidense, bueno, les quiero presentar a nuestro invitado de hoy que me da muchísimo gusto tener aquí en Ideas de Negocios en este espacio informativo, se trata de Jorge Vergara, él es director de seguros personales ahí en Seguros Atlas y vamos a hablar de un paso firme que están dando, que desde ayer ya traemos el tema aquí en Ideas de Negocios, que es este tema con Best Doctors, ¿Cómo estamos mi estimado Jorge? No sé si me escuchas bien, te saluda Miguel Payárez. ¿Qué tal don Miguel? Lo escucho muy bien, muy buenas tardes, muy contento de estar en su programa y también, pues, decirle, estamos muy contentos de esta alianza que estamos haciendo estos dos, y pues, hemos celebrado también nuestros ochenta años de vida en Seguros Atlas, que mejor esta alianza. Oye, pues, ochenta años de vida, fíjense que yo tengo aquí justamente parte de la información de quién es esta importante empresa que obviamente forma parte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, tiene una calificación MX triple A por S&P, bueno, está respaldada totalmente en el mundo financiero, tiene un capital contable alrededor de doscientos setenta millones de dólares, pero quisiera comenzar por ahí, mi estimado Jorge, en temas de datos, cifras, y un poquito de contexto, nos podrías informar quién es la compañía, qué están haciendo en este tema, tanto financiero como de seguros, quién es Seguros Atlas? Seguros Atlas es una empresa cien por ciento mexicana, que estamos en el mercado desde el año de mil novecientos cuarenta y uno, y estamos ocupando el, este momento, el lugar número doce del ranking de más de cien aseguradoras científico, ¿sí? Cerramos el año de, del año, del año veinte, con una primaje más o menos de quince mil millones de pesos, y y hablando específicamente de lo que es el ramo de gastos médicos, cerramos como la compañía número seis, el mercado en el primaje de gastos médicos. Sí, somos una compañía multirramo, es decir, que marcamos todos, ramos, vida, gastos médicos, accidentes, autos, daños, y ofrecemos una gama de productos muy amplia para todo el mercado mexicano de seguros. Excelente, me parece perfecto, gracias por este contexto, y permíteme decirte, Jorge, que mandan saludos, María de los Ángeles, San Ayadira, Elia Ríos, gracias, Marta, Claudia, todos los que están saludando a nuestro invitado, si tienen alguna pregunta, adelante, y bueno, ahora sí quiero tocar este tema de Best Doctors, ayer hablábamos con esta importante empresa, ¿cómo es, me podrías recordar un poco, cómo es la alianza, por qué se está haciendo, y esto, ¿cómo fortalece a Seguros Atlas? Sí, claro, sí, sé que ha sido una experiencia muy agradable, en el año de dos mil diecinueve, más o menos en la mitad, se acercó con nosotros Best Doctors para decirnos que querían hacer una alianza aquí en México, porque querían, pues ya incursionar en el mercado mexicano de seguros y formalizar su participación en el sector. El director general de la empresa, el administrador Fernando Sánchez, al generarse esto, pues, dijo que sí, que entráramos, que comenzáramos a trabajar, y comenzamos con todos los contratos de competencia en las formalidades legales, y así ya, más o menos en el dos mil veinte, más o menos en el dos de marzo, pues, ¿qué hicimos? Pues empezamos a hacer el off del proyecto, y bueno, pues, nos pescó la, pues, la pandemia, y todos nosotros trabajamos. Entonces, podemos decir que desde la casa estuvimos haciendo todo el trabajo para unir a las dos empresas, y finalmente el quince de abril pasado lo lanzamos al mercado, y ya, pues, a la fecha ya estamos en la edición de pólizas, estamos muy contentos porque toda semana nos llegaron veintiséis solicitudes, que, pues, es, es realmente un trácor con el tipo de negocio que se está teniendo, ¿no? Para nosotros representa un incremento en la oferta de seguro que estamos ofreciendo al mercado, porque si bien teníamos un mercado, teníamos, perdón, un producto mundial, no era competitivo con las otras compañías que estaban ofreciendo, seguro, mucho más amplios en el extranjero, y bueno, pues, era una muy buena oportunidad hacer esta alianza, ofrecer un producto muy amplio, completo, y además con una serie de servicios adicionales que ninguna otra de las compañías están ofreciendo actualmente. excelente, pues, gracias por este contexto, estimado Jorge Vergara, fíjense, amigos que nos están viendo, ustedes conocen, conocían a Seguros Atlas, pues, algunos datos también complementando parte de toda esta información que nos da Jorge, bueno, aquí en el territorio nacional tiene presencia con cincuenta y cinco oficinas, tiene convenios con más de quinientos hospitales, con más de cinco mil médicos tratantes, alrededor de mil servicios auxiliares con ambulancias, gabinetes, y yo quisiera preguntarte, Jorge, justo esto de Best Doctors, ¿qué significa para nosotros que estamos afuera de Seguros Atlas, que estamos viéndolos desde afuera, esta es nuestra perspectiva, ¿qué está pasando dentro de la empresa? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué estas alianzas? ¿Qué está pasando en esta, en su ADN y hacia dónde se dirigen para los próximos años, meses? Pues mira, lo que significa para nosotros es el poder ofrecer una línea de productos adicionales a y ya tenemos para un mercado muy especial que manda este tipo de seguros, este tipo de servicios y que no teníamos nosotros a la fecha. ¿Qué es a donde va a Seguros Atlas? Pues a completar la línea de productos, a ofrecer como hasta la fecha el mejor servicio a nuestros clientes, como dice nuestro blog, somos la empresa a medida, es decir, que nosotros para cada cliente tenemos un producto especial, nos adaptamos a sus necesidades, resolvemos poner más aseguramiento, y bueno, nosotros como Seguros Atlas es en el corto plazo, pues es seguir consolidados como una empresa totalmente solvente en el mercado mexicano de seguros, tenemos 2.7 de margen de solvencia, tenemos la triple calificación de ETA, de Standard Foods, y bueno, pues es ofrecer al mercado la calidad y sobre todo la calidez con que agradecemos a nuestros clientes, somos una compañía que por nuestro tamaño, no somos ellos monstruos, pero somos la número 12, nos da oportunidad de atender de forma personalizada a nuestros agentes como a nuestros clientes, y es seguir bajo puesto camino, y claro, seguir creciendo cumpliendo nuestras metas, a la fecha tendremos un crecimiento del 12%, que es muy alto al primer trimestre del año, y bueno, pues somos de las compañías que más ha crecido en estos meses en el sector asegurado. 12%, ¿este crecimiento en qué es, mi estimado Jorge? En todas las primas que tenemos en la compañía. O sea, que son de las compañías que más crecen aquí en México. Estamos cerrando el primer trimestre con 4.400 millones de pesos, que es el 12%, cuando las compañías grandes crecieron en 4.6, y las medianas entre las que nosotros calificamos, se crecieron en 4.5, entonces, el 12%, pues es realmente muy satisfactorio, y refleja el compromiso, y sobre todo, en nuestras fuerzas de ventas, aún cuando ya estamos saliendo de esta pandemia, pues sigue trabajando durísimo para ofrecer a sus clientes los productos. Me parece muy bien, y gracias por estos datos, si me permiten, en la audiencia lo que nos está diciendo Jorge, todavía para explicar lo más sencillo, es que mientras la industria, el sector asegurador aquí en México, pues está teniendo incluso caídas, caídas en sus ingresos, bueno, ellos están creciendo, se dice en el gremio, doble dígito, más del 10%, 12%, imagínense, mientras la competencia del mismo segmento está cayendo y otros crecen, 4%, ellos están casi más que duplicando estos crecimientos, y yo hacia allá quiero dirigir esta pregunta, Jorge, tres elementos, tres factores que consideres que están generando este crecimiento en Seguros Atlas, y finalmente, ¿qué le dirías a las personas? ¿Por qué la importancia de acercarse con ustedes, de asegurarse? ¿Qué nos dirías para hacernos más conscientes de la importancia de cuidar nuestras vidas, nuestra salud, en fin? Bueno, de los tres elementos que nos caracterizan es servicio, solvencia y seriedad en las negociaciones que se usan. Esto se refleja en que el cliente puede tener 100% de confianza al depositarnos, pues, sus necesidades de aseguramiento y con la tranquilidad de que sea, y para eso estamos, para dar un servicio social al mercado. ¿Por qué es importante que la gente se asegure? Pues, que pues, mayor necesidad que lo que vivimos a partir de marzo del año pasado, en donde afortunadamente las gentes que tenían un poder a sus médicos son seguros de vida, pues, han podido volver, ser respaldados financieramente, para poder afrontar la violenta, ¿verdad? O sus familias en caso de un fallecimiento lamentable, pues, haber contado con un suma saludable que les permita salir adelante por los siguientes años, sinceramente, ya ante la falta del del soporte principal del jefe de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Todos estamos ajenos a que esto continúe, y bueno, pues, afortunadamente, hemos tenido una solicitación, tanto debida, que en los negativos, y habíamos solicitado bastante en esos ramos, señal de que la gente sí está más consciente de que necesitan una protección, sobre todo para este tipo de pandemias, de las cuales no sabemos si en el futuro vaya a haber otra o no, esperamos que no, y lo mejor es estar preparados con lo que viene, ¿no? Totalmente, y ahora con esta alianza, bueno, se viene a dar, como dicen ustedes, un paso sólido aquí en el mercado. Pues, te agradezco mucho tu tiempo, Jorge Vergara, director de seguros personales ahí en Seguros Atlas, gracias por estar aquí en Ideas de Negocios, te mando un fuerte abrazo, y te esperamos pronto por acá. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes, y muchas gracias por la invitación, y bueno, pues, reiterarle al público que estamos con los servicios, y que nos encantaría hacer su compañía segura ahora, si es que no, ya en este momento. Perfecto. Perfecto, pues, gracias, hasta la próxima.